Toda la noche ella me llama Quiere que se lo haga con ganas No tiene que me quede a ver por la mañana Quiere que se lo haga con ganas Con ganas, con mi con ganas Quiere que se lo haga con ganas Con ganas, con mi con ganas Quiere que se lo haga con ganas Todos los días de la semana Quiere que yo se lo haga Tú no te cansas, mamá Deja que yo siempre esté en tu cama Tú eres tres y la tira buena Por eso en la noche ella me espera Ella conmigo no tiene pena Lo hacemos de todas las maneras Toda la noche ella me llama Quiere que se lo haga con ganas Me pide que me quede a ver por la mañana Quiere que se lo haga con ganas Con ganas, con mi con ganas Quiere que se lo haga con ganas Con ganas, con mi con ganas Quiere que se lo haga con ganas Ella no me da vacaciones no Lo hacemos en todas las posiciones yo Me dejo llevar por la madera Me dejo llevar por la madera De esa manera evito las peleas Me gusta que la pegue a la pareja Ella solo me quiere para ella Se salva porque esta bella La cama es una estrella Se la tira buena Por eso en la noche ella me espera Ella conmigo no tiene pena Lo hacemos de todas las maneras Toda la noche ella me llama Quiere que se lo haga con ganas Me pide que me quede a ver por la mañana Quiere que se lo haga con ganas Con ganas, con mi con ganas Quiere que se lo haga con ganas Con ganas, con mi con ganas Quiere que se lo haga con ganas Hola, no mames, ocho, dale o la music, oh, Lippon, bro, you need a win. Quiere que se lo haga con ganas. Tienes que se lo haga con ganas. Con ganas, con ganas. Quiere que se lo haga con ganas. Con ganas, con ganas. Quiere que se lo haga con ganas.